... Seguimos con la reserva en el country de Citibel, estudiantes, decimos séptimo en la tabla, recibió a Neubels, que marchaba número 7 en las posiciones, y venía de ganar un buen partido frente a Belgrano por 3 a 2, con doblete de este señor, Hernán Alto Laguirre, y empezaría mejor el conjunto local. La subida de Rosales, va al 4, remata tapa Rodrigo Rey, y otra vez el 1 ante la llegada de Diego Mendoza y Elías Humere. La velocidad de Guillermo Ferracuti, va al lateral zurdo, toca con Juan Ignacio Vieira, y será bueno la chique de Jerónimo Rulli, se lamentaba Alfredo Berti. Va Javier Sequeira, toca con Gabriel Seijas, mira, devuelve para Sequeira, vendrá al centro el árbitro Hernán de la casa, en mano intencional de Guillermo Moretti, y es pena máxima para el pincha, amonestando al número 2 de la lepra. Mendoza el encargado de disparar, a ver si cumple. Mendoza y gol de estudiantes. El delantero de 20 años todavía no debutó en la máxima categoría, su equipo contaba con 4 partidos ganados, 9 empatados y la misma cantidad de encuentros perdidos. Vamos a ir al segundo tiempo, centro de Luciano Bonomo, cabezazo de Sequeira, y notable respuesta de Rey, seguían 1 a 0. Conor de Seijas, toca para Pierre Giacomi, la juega atrás para Rosales, coloca al centro y Matías presentado, que va a travesaño, se volvió a salvar Newells. ¿Qué minutos después lograría la igualdad? La toma al Tolaguirre, va el goleador al Tolaguirre, y mirá dónde la puso, ¿no? Remata desde ahí, convirtiendo un golazo, sexto del delantero en el sartamen, la lepra tenía un récord de 8 triunfos, 9 empates, 4 derrotas, bien por el atacante categoría 93, que estuvo en el banco de suplentes, en el partido frente a Argentinos Juniors, en la última fecha del inicial 2012. Atención, tiro libre de Arbelo, y Rey, Rey, que la manda al tiro de esquina. Y el pincha lo iba a ganar, pelota larga para Arbelo, la baja con calidad, va a tocar para Sequeira, va, va, Sequeira va, remata, y el gol, golazo, ¿eh? Muy bien, por Sequeira, que había marcado a Tigre en la fecha 20. Estudiantes venían a perder 3 partidos de forma consecutiva ante River, San Lorenzo y Colón. Seijas, cambia de frente, van a ubicar a Mendoza, que le da de tijera, miren, ¡uhu! Arriba del arco, se lamentaba el capitán. Atención la que viene, porque se vendrá una expulsión, la de Figueroa, por esta criminal, ¡opa! Una criminal plancha, sobrepresentado. Hernández de la Casa no duda, le muestra la tarjeta roja, con 10, se quedaban los rosarinos en el segundo tiempo. No había tiempo para más estudiantes de Cano Newbles, por 2 a 1 se recuperó, luego de tres jornadas sin sumar unidades.